Gobierno de Tamazula, hoy trabajamos con acciones sustentadas en procesos por la vía de la democracia, en una relación más estrecha con las autoridades representantes de las delegaciones y agencias municipales de Tamazula de Gordiano. El ayuntamiento que representa José Luis Amezco Arias, invita a la ciudadanía en general a los actos de toma de protesta de los delegados municipales de Contla, José Antonio Vargas Santana, de Vista Hermosa, Osvaldo Carín Gutiérrez Sánchez y de Santa Rosa, Ignacio Villanueva Contreras. Bajo el siguiente programa de eventos, viernes 11 de diciembre, 8 de la noche, Jardín Principal, Delegación de Contla, domingo 13 de diciembre, 8 de la noche, Jardín Principal, Delegación Vista Hermosa y el lunes 14 de diciembre, 6.30 de la tarde, Jardín Principal, Delegación Santa Rosa. Te esperamos y sé testigo de este suceso en el que certificamos el vínculo de trabajo con tu representante municipal, en beneficio del desarrollo de tu comunidad, pueblo y gobierno, juntos hacemos más.